En las postremerías de una batalla feroz contra los viles pieles verdes, guerreros de los templarios negros se encuentran en desacuerdo con sus aliados malevolentes por los despojos de la guerra. Nick Cain, Amargo Pillaje, Warhammer 40.000, Ángeles de la Muerte 27, apestaban. Los pieles verdes y sus rancios cadáveres cubrían la cubierta principal del bizantino. Anteriormente, había sido una nave de guerra, un gran crucero de guerra de la clase castellano que había dominado las estrellas. Ahora era una ruina, formaba parte de un pecio flotando por el espacio, infestado de alimañas. Como campo de batalla que era, apenas tenía prestigio. Tiamet frunció el ceño mientras sacaba su espada del devastado torso atravesado por proyectiles del señor de la guerra, limpió la sangre, transfiriendo el hedor de la misma a la cruda armadura del orco. Este es un sucio trabajo, hermanos, le comentó a Borda y Mahelm. Sí, los pieles verdes son criaturas fétidas y ruidosas, dijo Borda, un templario enorme, mientras revisaba la cadena rota de su hacha sierra. Pecan de. De hecho, dijo Mahelm, aunque saludó lo que él consideró un digno enemigo. No es un pecado tan vil como el hedor de la deshonra alrededor de su obra final, Tiamet, dijo otra voz. Tres guerreros, con destartaladas armaduras de color amarillo y negro, se movían lentamente hacia la luz. ¿Qué has dicho? Tiamet se erizó de cólera cuando se volvió para enfrentarse a su acusador. Los servos de los recién llegados gruñían y zumbaban mientras se movían, pero zumbaba gutural y entrecortado. El que habló avanzó un paso y se volvió un poco. Esto hizo visible el rayo alado en su hombrera izquierda. Malevolentes, se burló Mahelm, sin poder apartar la repugnancia de su voz. Se apartó de su propio orco recién asesinado para ir junto a Tiamet. Salpicado de sangre y entrañas por el golpe, la masa de Mahelm goteaba amenazadoramente con los restos de los pieles verdes. Borda tomó posiciones en el flanco opuesto, con el hacha sierra preparada. Tiamet no dijo nada, pero se levantó en toda su estatura antes de envainar su propia espada. Luego se agachó y, agarrando firmemente la mandíbula, arrancó uno de los colmillos del señor de la guerra ya muerto, aún con sus fauces babeando. ¡Qué deshonra! Espetó, haciendo con la mano abierta, una seña baja y hacia un lado, la señal para que sus hermanos se retiraran. Habla con rapidez, Bayac, antes de que malinterprete y asuma sus palabras como un reto. Los templarios negros eran por su naturaleza, beligerante. También lo eran los marines malevolentes, aunque la fuente de su ira provenía de un pozo sutilmente diferente. No proporcionó ningún acuerdo esta similitud. De hecho, promovió justo lo contrario. La bestia era mía, gruñó, obteniendo a su vez gruñidos y gestos de aprobación de los suyos, como también el honor de la matanza. Tiamet iba sin casco. Una cruz de color negro adornaba su rostro, pintado sobre sus ojos y bajando por la nariz. No podía ocultar su enojo e incredulidad. Y sin embargo, mi hoja atravesó su rugosa piel y puso fin a su miserable. Existencia, con mucho gusto terminare con la suya si persistes con este insulto. El crujido del cuero. En el mango del hacha de borda era audible por encima del zumbido de fondo de la nave cuando el puño se cerró con fuerza a su alrededor. Esas heridas de Volter en su torso fueron hechas por mí, Tiamet. No pensarás que voy a malgastar munición, para simplemente aturdir a la bestia. Eso es cierto, susurró Mahelm, pero no tan bajo como para no ser escuchado. Estos carroñeros desperdician poco y codician las obras. Son como perros. Vajac se adelantó de nuevo. ¿Somos perros? ¿De verdad? Preguntó, tragándose aparentemente el cebo de los templarios. ¿Le gustaría ver cómo mordemos? Las relaciones entre los templarios y los malevolentes habían sido menos que cordiales desde que habían descubierto la presencia unos de los otros a bordo del pecio. Se reunieron con una cálida bienvenida, pero su filosofía de la guerra estaba en desacuerdo y ahora, al parecer, habrían llegado por fin a las manos. Vajac se paró en medio del osario de pieles verdes. Creado por los seis marines espaciales, enfrentados ahora en la cubierta principal del bizantino. Cogió de nuevo la espada de energía que llevaba al cinto. Dos dedos de ancho de Ademantien brillaron débilmente en la penumbra de la nave. Incluso oscurecida por la penumbra de la espaciosa sala, encharcada ahora en sangre, así como en suciedad, el gesto era evidente. Tiameda sintió, comprendiendo. Trató de mantener la sonrisa en sus labios, aunque no la verían en las sombras. Esto era sobre el honor, la defensa de las virtudes de los templarios negros ante estos piratas carroñeros, estos que daban a los adeptus startis tan mala reputación, no era acerca de una satisfacción personal o la solución de los desaires verbales que se habían emitido desde que los malevolentes habían abordado el pecio. Tiamed se prometió que trataría de no disfrutar de esto demasiado. Muy bien, dijo, con cara de piedra. Borda no tardó en llegar cerca de la oreja de Tiamed. ¿Qué estás haciendo? Dijo entre dientes. No te rebajes a su nivel. Majelnera de un. Pensar diferente. Mátalo, hermano. Luego venceremos al resto. Apenas dan la talla como marines. Estaríamos espaciales. Estaríamos haciéndole un favor al imperio, librándoles de ellos. Haciendo caso omiso de sus hermanos de armas, Tiamed desabrochó su capa y se quitó el cinturón de armas. Nombre el premio de su desafío, le gritó a Bayac, cuyo segundo había ahora llegado a su lado. Un trofeo, si ganó este duelo, pronunció Bayac, mientras desenvainaba su espada sierra y comprobaba los dientes del arma. Cualquiera de mi elección en esta cubierta. De acuerdo, respondió Tiamed, le entregó su capa roja a borda cuya mirada de advertencia a través de su yelmo de guerra no disuadió a su hermano de armas. Bayac asintió lentamente antes de retirar su propio cinturón. Seria espada contra espada, sin más ayuda. Se volvió por un momento, depositando el resto de sus armas en los brazos de Natlek, quien miró fijamente a Bayac a través de su ranura de visión. Ninguno de los proyectiles que recibió habría matado a esa cosa, susurró. Bayac sonrió. Tengo un premio mayor en mente. Se volvió otra vez y dio comenzó el duelo. Tiamed fue el primero en atacar, lanzando un barrido brutal con la espada que hubiera escindido en dos a Bayac, si no hubiera arrojado su cuerpo a un lado en el último momento. A muerte entonces, ¿verdad? Le gritó a los templarios, reincorporándose. Su cara era una máscara de pura rabia. Para ti, sí. Respondió Tiamed y se abalanzó. Bayac fue tomada por sorpresa, desequilibrado aún. Su media parada solo bloqueó parcialmente el ataque, gruñendo de dolor cuando la espada del templario le cortó en su antebrazo. El hedor de la carne cauterizada rápidamente pinchó las fosas nasales del malevolente. Una ráfaga de golpes rápidos y pesados del templario obligó a Bayac a una defensa apresurada. El último, el golpe más difícil, lo puso sobre una rodilla. Tiamed lo pateó enviado al malevolente al suelo. Bayac casi perdió su espada sierra, mientras estaba levantando se lanzó, arremetiendo, un golpe improvisado que Tiamed repelió fácilmente, entonces retrocedió para... Conseguió ir un poco más de distancia entre su vengativo oponente. Más cobardías, Bayac. Gruñó Tiamed, sintiendo la victoria muy cerca, pero indignado del hecho de lo bajo a lo que los malevolentes habían llegado, con sus armaduras y hojas de las armas maltratadas y parcheadas, con sus sensibilidades mercenarias. Yo no maté a un orco ya medio muerto, reclamaré su cabeza como mía, hermano. Tiamed, viniendo a Bayac listo para rematarlo, se apresuró a atacarlo de nuevo. Yo no soy tu hermano. Te mata HHRRR. El templario se detuvo en seco, con su carga detenida por el medio metro de cadena gruñendo, con la punta de la espada sierra sobresaliendo de su pecho. En una exhibición de consumada esgrima que desmentida descaradamente sus anteriores errores, Bayac había fluido alrededor del golpe que alimentaba la ira de Tiamed y perforado su desprotegido flanco. Dio un segundo empuje, incrustando más la espada y destrozando más al marine, disfrutando en silencio del golpe sobre los demás templarios, estos ya. Habían anticipado la victoria de su hermano y esperaban sólo ser testigos de su muerte, verlo, escupiendo su propia sangre por toda la cubierta. Tiamed se sacudió, reuniendo el último gramo de su energía para darse la vuelta y enfrentarse a Bayac con un imperioso, pero desesperado, último vistazo. —Puedo parecer andrajoso, les dijo Bayac frente al templario muerto, pero mi arte y oficio con la espada demuestra todo lo contrario. Cuando le arrancó la espada sierra, el noble Tiamed cayó primero de rodillas y luego hacia adelante. Su espada, todavía encadenada a su muñeca, se deslizó de su mano, como lo hizo de la otra el colmillo orco. Bayac miró a los otros dos templarios, que parecía a punto de saltar para matarlo, pero se estancaron cuando vieron la pareja de Volter dirigidos a ellos por los hermanos de batalla del malevolente. —Narlec y Sikar son ambos excelentes tiradores —dijo, pateando el colmillo del orco que había rodado cerca de su bota. —Reniegas de tu trofeo, incluso ahora —le espetó Borda. —Es que su sangre no es suficiente para saciar tu sentido de vergüenza. —Yo no quiero eso —dijo Bayac, que se hincó en una rodilla al lado. El cuerpo de Tiamed, que se enfriaba lentamente, empezó a desatar la armadura. —Yo simplemente elijo un trofeo útil, que tenga uso en el campo de batalla y no una cámara hueca de honores. —Es una pena, sin embargo, que tuviera que dañar la coraza. —Son difíciles de encontrar intactas. —Hijo de puta. Mahel parecía a punto de enfrentarse a la tormenta Volter cuando Borda intentó saltar sobre él, con un brazo sobre su pecho le detuvo. —No —dijo. —No, hermano. —Sikar se diceó bruscamente cuando Mahel no siguió con su primer impulso. —Ya hemos perdido suficiente para su perfidia. —Déjalos rebuscar en la basura. Bayac se puso en pie, después de haber soltado los brazales y las grebas de Tiamed. Tomó las dos sombreras también, dando parte de las piezas de la armadura a Narlek, mientras Sikar mantenía a los dos templarios en su punto de mira. —Recuerda esto —dijo Borda. —Cuando nos encontremos de nuevo, no será un duelo, será sin cuartel. —Si yo fuera tú, Borda —dijo Bayac, levantando la vista del cadáver medio desnudo, no hubiera levantado tal restricción. —Se trata de honor, por Tiamed, por su sacrificio que hago esto. Las restricciones no tienen cabida ni forman parte en ello. Bayac se encogió de hombros. —Entonces sospecho que vas a morir por ello. El cuerpo estará esperándote a su regreso. El resto de sus atavíos estarán intactos, incluyendo esta magnífica espada, sostuvo la hoja hacia arriba, con una sola mano, a la luz, bueno, esta no. Los templarios volvieron por donde habían venido, de vuelta a su nave y al apotecario que los esperaba a bordo. —Solos —Sikar bajó su mirada y Narlek habló. —¿Tú planeaste todo esto, no? Dije que no sería un desperdicio de municiones. —Examinó un abambrazo, en perfecto estado, comparándolo con su propia armadura estropeada. —Yo diría que fueron bien empleadas, la recompensa es acorde al precio pagado. —Sí —dijo Narlek, admirando las piezas de armadura. —Se trata de una fina cosecha. Bayac se puso en pie y sonrió con tristeza. Borda no mentía, sabía que volverían. Los templarios exigirían su venganza y la cobrarían con sangre. Solo su sentido del honor los había mantenido lejos de actuar, como les dictaban en un principio sus instintos, hasta el momento. —No —dijo Bayac, convirtiendo su sonrisa en una mueca. —Es un amargo pillaje hermano, pero vale la pena cada gota de su ira.